Sí, muchísimas gracias a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación de Medios Telenor. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud de esta seccional, Duarte, con el Dr. Morissette. Doctor, buenos días. Estamos en vivo para el Canal 10 de Telenor. Sí, gracias. En este momento, todo el equipo de la Dirección Provincial de Salud se está preparando para partir hacia la comunidad de David, de Villarriba, pero también visitará otras áreas en la prevención del coronavirus, en una campaña que ya desde ayer estábamos trabajando también, pero hoy damos continuidad y mañana también se va a continuar con ese proceso. Llevamos un material educativo que, como ustedes pueden ver por aquí en español, muy explicativo, expresivo, pero también está en creol, como pueden ver por acá, en creol para la población de haitianos en República Dominicana, que es bastante extensa. Y también lo tenemos en inglés, esos mensajes, o sea, para que llegue a todo el mundo. Hay un manual que es la Guía de Orientaciones Básicas para el Hogar y la Comunidad, y como ustedes pueden ver ahí, esto es un afiche sobre el coronavirus, que se va a colocar en negocios, en empresas, instituciones, viviendas, etc. Cuestión de que todo el mundo esté edificado sobre las medidas preventivas que deben tomarse en esta enfermedad. ¿Cuántas personas van a participar en este operativo? Van a participar más de 50 personas en este operativo. Entonces me dice el sector David, ¿y cuáles sectores más? Aquí San Francisco, focalizado y parte de los cachones también. Doctor, la prueba de las dos personas que están en el Hospital San Vicente de Pablo, ¿han arroja positivo o negativo? Posteriormente vamos a dar esa información. Ok, bien, ahí escucharon las declaraciones del doctor Ramón Morisete, director de esta Regional de Salud de la provincia de Duarte, y repetimos, estamos completamente en vivo en esta oficina, donde ya en breves instantes se estarán marchando hacia la ciudad de Villarriba para realizar este operativo preventivo contra el coronavirus. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nuevamente al estudio.